Estamos aquí con King Gabriel Rosado, puse que le dio tremenda pelea a Gennady Golovkin. ¿Qué es lo próximo para Rosado? Y la última me la robaron. Ah, y la última te la robaron y te la quitaron. La cambiaron porque él falló el examen de... se estaba metiendo este error, eso. Te la robaron pero todo el mundo sabe que tú ganaste. Sí, sí, sí. Y tú te has ganado últimamente el respeto y prácticamente eres de los primeros cinco de las 160, aunque no estés en los rankings. ¿Qué es lo próximo para King Rosado? Vamos a ver, estamos buscando a ver si buscamos una pelea con Kid Chaclet en la carta de Bernard Hopkins en octubre. So, vamos a ver si eso, tú sabes, si eso pasa. Hiciste una declaración en donde retaste a Austin Trout, Miguel Cotto, la crema del boxeo, la 154-160. ¿Qué pasa que esos posicionadores no quieren pelear con Rosado? Que dicen que soy muy grande, tú sabes, pero son muchos, muchos arroyos y habichuelas. Pero puedo hacer el peso, pero es que es duro ir para atrás el peso porque no puedo buscar peleas. O sea, me quedo aquí en peso mediano. Bueno, has revivido tu carrera de una forma impresionante, aunque tienes más de, ¿verdad? Cinco, seis derrotas. Sí. Esa pelea con God Locking, ganaste respeto al mundo exterior del boxeo, después te roban esa pelea, te quitan la derrota. Me acabas de decir que podrías ir por el título mundial ante Peter Quillen. Sí. Peter Quillen es un boxeador que es un boxeador que se distingue por su pegada. Sí. Pero tú eres un boxeador aguerrido, que peleas y tienes tremenda técnica. ¿Cómo podría ser esa pelea entre Gabe Rosado y Peter Quillen? Yo creo que es una pelea buena para los fans, porque él no va a echar atrás, yo tampoco. Pero yo creo que esa pelea yo tengo más experiencia que él, porque él es campeón y yo tengo mucho respeto para Quillen, pero él no se ha confrontado con un peleador como yo, con experiencia, tú sabes. Yo creo que es una pelea que será buena para los fans. Más o menos para cuando me dijiste que la de Hopkins se va a llevar a cabo esta pelea. Tiene que ser octubre. En octubre, esa cartelera se ha movido varias veces. Sí. Pero desde el principio te mencionaron que era ahora el 28, creo que es la de... El 26. El 26. ¿Ya tú te estabas preparando para la fecha anterior? Todos los días estoy entrenando, tú sabes, en el gimnasio. Ahora estoy de vacaciones aquí en Puerto Rico, tú sabes, pasando un tiempo con la familia, pero ya voy para Filadelfia el martes y a entrenar otra vez. ¿Tú tienes descendencia puertorriqueña o eres puertorriqueño que te fuiste a vivir allá? Yo nací en Filadelfia, pero boricua de corazón soy, tú sabes, los padres míos son de Vega Alta. Así que, tú sabes, me creí como comiendo arroyo y habichuelas y de todo, así que... O sea, eres de Filadelfia, ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Danny García o Lucas Matisse? El que tiene la mejor quijada va a ganar esa pelea. Porque los dos pegan duro y yo creo que esa pelea... Los dos pegan similar. O sea, el que aguanta la pegada va a ganar esa pelea. Bueno, Gabriel, gracias por esta oportunidad y suerte en esa pelea titular. Gracias, gracias.